Muy bien, les quiero agradecer muchísimo por tanto cariño, por tantas muestras de afecto ayer, por tanto amor, de verdad muchísimas gracias. Estamos muy contentos, de verlos contentos, principalmente. Y bueno, este viaje creo que ha sido muy especial, no sé ustedes, pero no sé si quieren. Vamos a hacer viajes así como el grupito, o no, o todos los grupos. Qué bueno que les gusta estar todos juntos. Somos bolones. ¿Qué dice? Más escuchadito. Más afrentadito. Gracias. Que faltan los otros. Sí, faltan los otros. Se les extraña. Les mandamos un saludo a todos los que no lo han visto. Eso, bravo. Un abrazo muy grande. Les mandamos un mensajito. Les mandamos un abrazo muy grande, y además tocar su viaje también. Claro. Pero si los extrañamos, ¿estás de acuerdo? Sí. Vamos a acompañar un aliento. Sí. Pero este próximo año no va a haber viaje. ¿En serio? Va a haber crucero, crucero. Crucero, 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 crucero. Oigan, pero el banquito allá es el... No te queremos presionar, pero... ¿Estás siempre para mirar allá? ¡Oh, ya me voy! ¡Ay, ya me voy! Ya hubo... Le veo un banquito allá allá... ¡Ay, ya se venimos! Es que no cabemos en los cruceros ¡Ah! No cabemos, no hay cruceros suficientemente grandes para desearlo ¡Ah, pues! Empecé a dos Cuatro barcos Lo voy a decir como decía mi papá Ya va de mi tipo un ciervo Oigan, bueno, ya... No creo que es la primera vez que me escucho lo de Gonzalo, ¿eh? Están en campaña Están en campaña Están en campaña Ya les dije ayer que se hicieron exigentes, ¿eh? Vamos a hacer un viaje diferente, este... Una caminata de varios kilómetros ¡Sí! Prepárense, vamos a subir al Everest ¡Sí! ¡Sí! Ni le sigo dos veces, ¿ah? ¡Sí! Hombre, con la energía que traes, yo creo que... ¡Hasta lo derretimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta lo derretimos! ¿Caminamos mucho? ¡Sí! ¡Sí! Esa es la forma de reconocer el país ¡Sí! En el metro del patín Por ahí había alguien en el patín No se accidentó nadie, ¿verdad? ¡No, no! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Alguien va a arrancar el patín y no va a salir bien Oigan, no puede ser bien De verdad, muchísimas felicidades Felicidades por esta calificación Quiero decirles algo muy importante Ahorita vieron a mi padre ahí que platicaba sobre la importancia de los viajes de Unilai También se los dije el día de ayer El por qué viajamos Que por favor no se desolviden El por qué viajamos Viajamos porque esto nos permite tener una perspectiva diferente del mundo Nos permite soñar Nos permite inspirarnos No sé ustedes, pero Estar en un lugar como Versalles Es inspirador, ¿no? Es ver lo que es esta ciudad Lo maravilloso que es esta ciudad Lo que ha pasado durante los muchos años Y además cómo los franceses van a innovar A pesar de que hay una ciudad Digamos, ya bellísima desde hace mucho tiempo Cómo siguen persiguiendo innovación Cómo siguen creando No sé si les ocurre Algunos de los museos nuevos Todos los antiguos Por ahí la fundación O la colección Pinol, por ejemplo Que es un edificio viejo Con una intervención de un arquitecto moderno Y eso a mí, en lo particular Se lo digo por eso A mí me inspira muchísimo Me inspira de lo que somos capaces Por qué les digo de Dubai O sea, Dubai No sé ustedes, pero Espero que sigan muy inspirados Por eso No sé ustedes están aquí Por eso No sé ustedes, por eso Vengan a hablar de los museos Y ni hablemos del producto, porque empiezan las decisiones del producto. No, y ya en serio. Porque era broma, era broma. Ya en serio, también sé que hay algunos de ustedes que a lo mejor nada más entraron a Milán por el viaje. Y qué padre, felicidades, porque es muy loable, muy bonito, de verdad, muy reconocible para los que a lo mejor no tengan perspectiva, que entren a Milán y que hayan logrado tan rápido su calificación. Pero es bien importante que vean más allá, que esto no nada más es una experiencia de un viaje. Que sea, ah, sí, yo estuve en Milán, fui a un viaje y me la pasé muy bonito y regresé y empiezas. Este, estos viajes, por supuesto, es para que lo pasen muy bien, pero es para que se inspiren a lograr más. Por favor, no se les olvide, porque a lo mejor muchos de ustedes piensan que esto es lo más, lo más que van a alcanzar, lo más que van a lograr en OmniLive, un viaje. Y no es así. Si algo hemos vivido durante 30 años, pues es el hecho de que no hemos dejado de viajar. Y va mucho más allá, porque yo de corazón les digo, como alguien que creció, viviendo la experiencia de ser un hijo de OmniLive, como algunos de ustedes o como muchos de sus hijos van a crecer, a mí los viajes me hicieron la vida, o sea, me hicieron quien soy el día de hoy. Y me siento muy orgulloso de quién soy el día de hoy, porque soy una persona que no solamente piensa. ¡Viva, viva, viva! Yo soy una persona que piensa nada más en sí mismo, que me gusta pensar en una perspectiva de cuál es nuestro papel de cada uno de nosotros en el mundo. Me quité, de alguna forma, ese miedo a interactuar con la gente en los países, de conocer la cultura siempre que viajo. Por eso les decía que si caminaron las calles, porque no hay nada mejor conocer una ciudad caminando, este, lo que te pasa, lo que te sucede, la gente que conoces, este... La perdida. La perdida, también. Ayer nos decían que, este, que un empresario, llegó a un empresario y decía, ¡Ay, gracias, ya te encontré, estaba perdida! Y que el otro empresario le dice, yo también, pero vamos. Entre perdidos. Bueno, perderse es fácil, ¿eh? Este... Cierto. A veces también, estos corajitos es parte también del viaje. Este, ¡ay, que la comida no le gustó! ¡Ay, que la habitación no era lo que yo esperaba! ¡Ay, que se retrasó! ¡Ay, este, que mío! Esto también es parte del viajado. En los viajes no salen las cosas perfecto. Y si no tienes la apertura para entender que, o sea, no es como que París está esperando a que todo te salga aquí perfecto. O sea, no dejes de ser una ciudad, porque el que está viviendo, y sí, bien, venimos del turismo, pero la gente tiene su vida en esta ciudad y las cosas suceden. No todo es perfecto. Algunos de ustedes creen que porque lograron la calificación, entonces ya. Que Omelive la tienda al 100% que lo hacemos. ¡Sí! ¡Omelive! 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 Y nunca les voy a reprochar que yo creo que ustedes tomen esto por sentado en los viajes. Siempre los veo muy contentos, muy agradecidos, pero no pierdan perspectiva, no pierdan perspectiva de lo privilegiados que somos estar aquí juntos, en compañía, logrando cada año estos viajes impresionantes. Todos juntos construimos este viaje y todos juntos lo logramos y eso es bien importante y se los quiero recordar porque el día de hoy la verdad es que será un evento lo más rapidito posible porque también me gustaría que ustedes disfrutaran su último día, que aprovecharan para seguir con nosotros. ¡Gracias! ¡Qué bueno que están de acuerdo! Porque ahorita que tiran rápido los testimonios, cortitos, porque estamos en París y uno acá se va a la casa y yo, cortitos. Entonces, no pierdan perspectiva y sobre todo la gente nueva que viene a un viaje de online por primera vez y que seguramente están muy emocionados, que sienten que lo habrá algo muy importante, por favor no se queden ahí. No se queden ahí, no porque realmente, no les digo, estemos muy preocupados porque vuelvas a un viaje. Lo que nos importa es que sabemos qué a ti puede pasar si repites el viaje y repites y repites cómo se puede transformar tu vida. Viajar una vez es espectacular, pero créanme, vivir una vida viajando es maravilloso. ¡Es increíble! Y no todo el mundo se puede dar ese ruso, es increíble, y ahorita me van a platicar porque me interesan mucho los testimonios de la gente que viene viajando por primera vez. ¿Cómo seguimos escuchando a Don Milán? Llevo 40 años en un trabajo y nunca había podido salir de mi ciudad, o nunca me había subido en avión. Ni mucho menos me imaginaba estar en Disney en Europa, porque yo sé que muchos de ustedes ya fueron a Disney en Estados Unidos, pero no tiene nada que ver en Disney de aquí, de Europa, que en Estados Unidos, es otra experiencia. Ayer, Río Sena, me imagino que... ¡Gracias, gracias! Y tengan esa misión, tengan esa misión de verlo mucho más allá de un viaje. Tengan esa misión de que esto es solamente, como les encanta decir a ustedes, la cereza del pastel del negocio. Esto es solamente un premio a la constancia. El tema de la calificación, como bien lo decía mi papá en el video, es que ustedes aprendan a ser disciplinados, que sean constantes durante 10 meses, 11 meses, 12 meses que duran las calificaciones. Vean algo muy importante, si ustedes ya lograron esta disciplina, de haber logrado este viaje, ustedes son capaces de más, de construir mucho más. Y por favor no se queden ahí, porque el propósito de Omilag no es nada más generar gente que venga todos los años a los viajes. Eso es muy bonito, repito, es bellísimo, ve que padre nos lo hemos pasado. Pero tienen que perseguir más, porque nosotros en Omilag lo que enseñamos, lo que vamos con nuestra filosofía es a transformarnos. Y transformarnos es constante, es continuo y nunca acaba. Siempre estamos en constante transformación. Yo a pesar de que hemos venido muchas veces a París, sigo aprendiendo muchísimo, aprendiendo muchísimo de los viajes, de ustedes, de escuchar los testimonios. Y donde sí, a veces creo que es un poco una tragedia, es cuando un empresario o una empresaria logra una calificación y luego después de un viaje siente que ya vivieron todo y se pierden por ahí. Y se les olvida el por qué llegaron a Omilag, el para qué llegaron a Omilag, el de empezar a soñar. A lo mejor ustedes decían, no, es que viajar a mi sueño, ya cumplí mi sueño, apenas es el principio. Este viaje te puede inspirar a muchísimas cosas. Ya les dije el día de ayer cómo los puede inspirar a que no solamente ustedes viajen. Imagínense poder viajar con toda su familia, con sus hijos, tus hijos, no importa la edad que tengan, porque por ahí dicen, no, es que cuando están muy chiquitos no hay que llevarlos de viaje porque ni se acuerdan, o ni disfrutan de un museo, no es cierto. Yo me acuerdo desde muy chiquitos que mis papás viajaban con yo, con ustedes, recuerdo que tengo muchísimas memorias. Después por ahí en el video salimos ahí, Pirruñas, Kenny y yo, y además de viajes. Y de hecho en París, en ese viaje que hicimos también a Venecia, que nos fuimos en tren, nos fuimos todos juntos del tren de París a Venecia. Era una pachanga el tren, o sea, cada vagón era una pachanga, porque además no cabías en la cabina, entonces no había donde dormir, entonces o pachangaabas o la pasada al barco. Y tengan esa misión de no solamente pensar que un día les va a dar un viaje, sino que ustedes vienen a construir un patrimonio, y el patrimonio no solamente es una cuestión económica, entiendan esa parte y visualícenlo. El patrimonio va mucho más allá de una cuestión económica, el patrimonio va en qué tipo de vida ustedes quieren tener, cómo le quieren dar una mejor vida a las siguientes generaciones de su familia, qué les pueden enseñar para cambiar radicalmente la vida de su familia, de sus seres queridos, de ustedes mismos. Cada viaje que ustedes hacen, yo los veo transformados. Cuando ya me toca ver a uno de ustedes que ya llevan un par de viajes, los empiezo a ver diferente, los veo hablar diferente, hasta cómo cuentan sus testimonios, es distinto. Empieza una transformación maravillosa. Bueno, ¿qué les digo de los empresarios que tienen 30 años en unilai? Cuando veo los videos, o cuando reconozco de ellos hace 30 años, y los veo el día de hoy, algunos de ellos que quizás viajaron por primera vez con unilai con mi padre hace 20 años, y ahora ya se mueven en París como veces en el agua, que ya se conocen los lugares, que recuerdan los restaurantes donde comimos aquella vez, y entonces regresan. Y esa es la visión que yo les quiero compartir. Que no solamente se queden en este viaje, a los que van a Egipto también, que no solamente se queden en Egipto. ¡Bien, bien, 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 bien! Ayer fue ejemplo, nos contamos con una empresaria, y me decía que mi primer viaje a París, y le digo, ¿y estás calificando Egipto? Ay, no sé. Hasta le digo, no, digo, ¿sí o no? O sea, a estas alturas... Ay, no, no sé, ahí va, me enseñaron. Digo, a estas alturas, ya debes de saber si estás calificando o no estás calificando. ¿Cómo que no sé? No, no lo estoy calificando. Y eso es lo que me llama la atención. Sí les explico que de repente ustedes ven las oportunidades como algo que solamente hay que tomar una vez. me da la sensación de que muchos de ustedes se les grabó ya en la cabeza que solamente la vida les va a dar una oportunidad y que ya la tomaron y entonces ya no me merezco más. Ya no sé qué les pasa, pero ya no sé cómo describirlo. Ya dicen, ya viajé una vez y para qué voy al siguiente viaje. O ya calificé una vez, pero a lo mejor muchos de ustedes pensaron que no iban a venir, que no les íbamos a dar el viaje. Y por eso tuvieron que no calificaron en su momento en Dubái o Egipto. Y miren, ahora que están aquí, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en el exato? Y se los repito y se los voy a decir, se los digo mucho, porque es muy importante que ustedes vean la visión de lo que brinda Milán. Si verdaderamente están buscando abundancia en su vida, si verdaderamente están buscando transformarse, estar en los viajes es fundamental. Calificar los viajes es fundamental. Ustedes ya saben que en OmniLive llevamos a todos que califiquen. Está comprobadísimo. En Dubái, el año pasado, vimos 4.254 personas. ¡Aplausos! Se los prometo y se los interpuro, que persona con la que hablamos, que no tiene nada que ver con OmniLive, ya sea, por ejemplo, yo estuve en Holanda, visité el equipo de fútbol PSV, fui para temas de chivas al PSV, y me preguntaron que para qué veníamos a París, y le decían que porque venían un grupo de mil personas de OmniLive, que somos más o menos como casi mil, un poco más de 800 personas. Y este me decía, ¡guau! ¿800? Y yo, no hombre, eso no es nada. Y me faltan otros dos grupos. Y le digo, pero además el año pasado llevamos 4.254 personas. No se la creían. O sea, es que no se la creen. O sea, yo creo que no me creen cuando se los digo. No solamente la gente de otras industrias, ¿no? O sea, en Guadalajara, por ejemplo, la gente no me preguntaba qué habíamos hecho en Dubái, si había sido como una publicidad que habíamos contratado, nada más como para mostrar que habíamos contratado el Burk Alija para poner las marcas y lo que sea. Decían, no, es que habíamos 4.300 personas ahí viendo el espectáculo. No se la creen. Y no hay un límite, ¿no? No hay límite. Pero nosotros tenemos que decir para qué queremos hacer las cosas, recordar para qué hacemos las cosas. Por eso les enfatizo tanto el hecho de que es muy importante que regresen muy emocionados y que entiendan que estar en los viajes es parte de estar en OmniLive. Es parte de estarnos inspirando constantemente. Es parte del crecimiento que ustedes van a tener, sobre todo la gente nueva. Entiendan que aquí no se acaba la oportunidad de OmniLive. Apenas empieza. Y si ya lograste la calificación, tienes una herramienta maravillosa. No solamente para ti, para que sigas viajando, sino para que le enseñes a más personas a lograr lo que tú lograste. Porque si hay algo maravilloso en OmniLive es que cuando logramos algo nosotros, lo primero que quieres hacer es compartirlo con los demás. Y yo creo que por ahí escuchaba, no sé cómo iba, pero estaba platicando con Valeria, de que hay una forma de agradecerle al mundo, a la vida, a Dios, a quien tú creas, todo lo que tienes. Yo creo que una forma de agradecer que estamos todos aquí tan contentos, disfrutando tanto, es a través de las virtudes que uno tiene. Entonces, ¿cómo le regalamos a ambas personas esta experiencia que estamos teniendo nosotros en día de hoy? ¿Cómo ustedes valen ser vehículo de darle a alguien lo que ustedes vivieron en este viaje? Y ese circulito, esa cadena que se genera, es la cadena que llevamos prácticamente 31 años generando, y es maravillosa. Vivir así es maravilloso. Viajar todos los años, sí se puede. Porque hay gente aquí presente que no se ha perdido ni un solo viaje de Milagas de Keuquén. Entonces, los felicito muchísimo por estar aquí. Me encantaría escuchar alguno de esos testimonios especiales de gente que viene viajando por primera vez que nos contagie de su emoción. Este, estaría muy padre que nos platicaran a ver si hay ahí. Por favor, no nos den una puta oportunidad. No es, no es puta oportunidad. Por fin, no para que avancemos rápido. Adelante. Avance, avance. Hola, bueno, mi nombre es que Ana García llegó a Colombia. Aquí llegó París porque la tercera es la vencida. Había calificado a los dos viajes anteriores. Siempre iniciaba con los cuatro, cuatro miembros de mi familia, y se iban cayendo. París fue ese romper esquemas. Fui gerente de banco, ahorita decía, por 16 años y nunca tuve un viaje internacional. Y el calificar en París, tuvo que llegar una pandemia para enseñarme que tenía una empresa abierta en 21 países y que yo no la estaba aprovechando. Tuvo que llegar la pandemia para romper esquemas. Y eso de crisis o creces, yo dije, así sola, así sea sola califico. Y esta fue mi primera calificación. De allí siguió Dubái, que ya fue con Rimo, otra vez los cuatro, se cayeron mis dos hijos, calificó con mi esposa. Y ahora a Egipto, iniciamos otra vez los cuatro, se cayó mi hija, vamos tres. Y eso es mi primera acción para llevar mucho tiempo en el equipo en la próxima calificación para romper ese fin. Gracias. 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 Mi nombre es Soledad, esposa Alvarado, vengo de Perú. Mi gran viaje, vengo dos años y medio de afiliada. Mi inspiración fue el conocer Disney. Y estoy aquí, estoy viviendo feliz. Así es que el próximo viaje, vengo con mi equipo. Ya dije, vente atrasada. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias. Yo soy una de las personas que dudaba porque me han pasado un chorro de cosas, puras cosas negativas, y yo dudaba que tal vez este viaje se me iba a complicar y no vendría, pero pues aquí estoy, estoy feliz. Entonces, trabajo en una escuela, ya voy a cumplir 20 años y hago muchas cosas de las que no me corresponden extras y mi trabajo nunca me ha enviado un viaje. Y aquí por compartir salud con los demás, me mandaron a París. Te mandaste, te mandaste a París. Gracias al esfuerzo y al trabajo, pues aquí está la recompensa. Ahorita mi hija de 12 años, hablé con ella y me dice, mamá, todo mundo me pregunta que dónde andas, porque no te han visto en la escuela. Y les dice ella, es que mi mamá viene, ella vende productos naturales, o sea, nutrición, y se ganó el viaje con la compañía. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades. Además, déjenme decirles que estoy muy contento porque viven mucha gente de Estados Unidos. ¡Sí! Y me encanta que tengamos un grupo tan grande de Estados Unidos este año. Sí, me encanta que tengamos un grupo tan grande de Estados Unidos. Ahorita la desap admits. Y ahorita la desaparezca. de panamá internacional por más de 30 años y nunca pude salir a un viaje siempre estuve asignada en mi ciudad. París, venir a París era un sueño que ni siquiera yo me permitía soñar, sí era mi sueño pero no era permitido para mí soñarlo. Hoy estoy aquí pues gozando de todo lo que Uninay nos da y estoy muy agradecida y estoy feliz, vine con mi esposo, calificamos los dos y bueno, ¿qué puedo decir? Me voy entusiasmada, me voy contenta, con ganas de seguir viajando y bueno, espero seguir en esta. Gracias. Felicidades. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Maribel Tristán de Cimití, soy de Panamá. Y estoy feliz, la verdad es que súper agradecida con Dios, con Uninay, es mi primer viaje internacional, el primero de muchos, confiando en Dios y les comparto que tengo 25 años de ser maestra, los cumplí este año, este mes y estoy celebrando esos 25 años con 4 años de ser el pretario Uninay, ¿sí? Entonces, allí pongo la balanza. 25 años allá, nunca salí de mi país, nunca había visitado otro país y solamente con 4 años en Uninay estoy en París. Wow, súper feliz, súper agradecida, calificando a Egipto, confiando en que si sigo compartiendo esto con pasión, con amor, llegaremos muy lejos y la verdad estoy súper agradecida con ustedes, don Mauri, porque esta es una magnífica empresa. Amemos siempre lo que hacemos. Gracias. Buenos días, bueno, mi nombre es Andrés Sandoval, vengo de Cali, Colombia. Bueno, muy contento, fue un viaje muy aguerrido. Hostia, me me cargó el desplazamiento. Hola, hola. Hola, hola. Fue mucho esfuerzo, muchas lágrimas, me sentaba en el mío, llorando, porque no fue fácil, la veía lejos, gente me decía que no, que no lo iba a lograr, pero alguien me decía que sí. O sea, mi esfuerzo, mi perseverancia, llegó la pandemia y yo decía, bueno, ahorita qué hago. Bueno, empecé a creer, a creer, a creer, a creer, hasta que algún, hasta en el último cierre, me acordé de que ya voy a lograrlo. Me fui para una estación del mío, que es como algo de buses, y me fui al sentí allá, y lloraba, y yo decía, Dios mío, qué pasa, o sea, será que sí, será que no. Bueno, voy a hacer ya hasta lo último, hasta que lo logré, y bueno, aquí disfrutando de todo esto, que eso me ha sido algo hermoso. Te agradezco porque es algo, conocer gente de toda parte y de quitar mis limitaciones, porque de verdad, muchas, muchas excusas que he tenido, que tengo, ya no tengo, y veo a muchas personas que no saben ni leer ni escribir, y hasta dónde están. Me dice una que dice, no vendo, no sé leer, no sé escribir, pero sí se viajaron, entonces, eso me lo digo. Gracias. Oye, lo más fácil sería que les mandaran una foto a todas las personas que le dijeron que yo... Así, mira, un marcial fin en la cabeza. Pero estaría más padre que les dijeran, mira, tú no creas en mí, pero seguramente no crees en mí, y yo te enseño cómo llegar a París. Pero es que siempre nos vamos a desengargos, ¿no? Así que no, 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 no. Espérate que transformemos eso en, yo te enseño, yo te enseño, aunque no creas en ti, yo te enseño. Felicidades. Ahí se me movieron ahí los numeritos, acá el 3, adelante. Muy buenos días para todos. Mauri, estoy muy feliz, y me voy a temblar, de pronto lloraré. Nunca he dudado de lo que Onilay nos ha prometido, porque siempre le creí a Jorge Vergara y le sigo creyendo a nuestro ángel morado, que siempre lo llamo así. Le doy gracias a Dios, a este ángel tan maravilloso que nos dejó esta empresa tan espectacular. Primeramente, para la salud, porque he mejorado mucho mi salud, la salud de mis hijos. A vernos de esas semillas tan bien cultivadas como son sus hijos, su gente, su gente que organiza toda esta maravillosa empresa, el Estad de Colombia, de todas partes, espectacular. Muy bien, yo le doy de mi vida a París, no hemos podido calificar con mi esposa, entonces nos turnamos y nos colgamos, pues dice, bueno, usted va a este, yo voy en el próximo. Y a pesar de que me accidenté y me fracturé mi rótula, dije, nada, adiós, y los productos. Y con este palito yo voy, si sale, a París. Y me vine, gracias a tanta gente aquí que no me conoce ya, y me colabora, me ha brindado la mano. Anoche dejé un rato el palito y me moví porque me gusta bailar mucho. Para mí, para mí el baile es arte, y me fascina. Y nada, y el estar ahí en Diné, fue algo hermoso, porque hoy a mis flotas, 57 años, y siempre de niña me han gustado todos esos animalitos. Y estar así, wow, y la amiga ciego de Tancur nos ha enviado, y nos entró, a lo primero que entramos fue a una cosa, a un, a lo que nos subía y nos bajaba, a mí fue el de frío. Yo nunca había experimentado, tengo miedo a todas esas cosas fuertes. Y yo sentía, y yo, Dios mío, bueno, en mi pierna llena, si no me bajaron es porque yo aguanto. Y aparté, pues noté muchas cosas, de verdad, una vez más a todos, a todos, mi familia hermosa de Onilay, siempre hablo, mi familia, Onilay es espectacular. Mauri, gracias por ayer, a pesar de que casi nos cogen la tarde, porque una amiga me llevó a la torre y me pasó algo. Yo lloré como una niña porque habíamos hecho planes que íbamos a dar una vuelta y que íbamos a subir a la torre, y no pudimos, entonces cambiaron, nos vamos a hacer nada. Y yo sentí como a esos niños que le quitan el juguete, o quiere un juguete y no lo logra. Pero la torre se ve de todos lados ahí. No, pero espectacular, yo quería tocarla, y me pareció que a mis hijas, que había llorado, que sentí llorar como una niña, y me dieron nada, mamá, no importa que no puedas ir a la torre, toma muchas fotos, disfruta, entonces es una bendición. Gracias, 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 gracias a todos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola, hola, buenos días, vengo desde El Salvador, es mi primer viaje, estoy muy contenta, porque... ¡Felicidades! No fue fácil llegar a los puntos, pero mi equipo superó en toda la pandemia. Fue tan bonito, porque yo ya tengo doce años de estar en Unilai, y me metí en todos los viajes, todos los viajes. Me caía, me caía, pero no importaba. Lo logré, gracias a la pandemia, ¿por qué razón? Porque encerrados, trabajamos mucho mejor. Y eso me enseñó a mí, porque yo soy de la calle, he estado en la calle, y yo dije, bueno, hoy para la pandemia, ¿qué hago encerrada? Gracias a todas las herramientas que siempre hemos tenido, que no las habíamos utilizado, y hoy en la pandemia, pues, las utilizamos, y ahí fue superado. Llegaba a los fines de mes, y mi calificación la terminaba diez días, ¿sabes? Fue increíble, porque jamás había llegado a eso. Llegar a tu Italia, super. Mi patrocinador de las piezas, y eso es lo que me hicieron. Todos ustedes, y la verdad que sí se puede. Muchos de mis familiares, amigos, vecinos, me decían, eso es mentira, eso es mentira, ni vas a ir. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Hasta lo más alto de las piezas, y me demostró lo mismo que los miedos se quitan. Porque yo dije, ¿cómo voy a subir hasta allá? A mí me da miedo. Y me subí. Y ahí estuve en línea, y me subí en todos los juegos, o amigos que habían ahí, disfruté. Y eso ha sido para mí impresionante. Gracias por todas las herramientas que nos das a Mauri. Y vamos en el siguiente viaje. Me meto en septiembre para México, porque no conozco México. Y voy a estar en torneo de México. ¡Buenos días, Mauri! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Zelda! ¿Cómo soy? ¡Pues ya! ¡Pues ya! Esto es algo muy especial para mí. Y quisiera ver si puede pasar a mi familia. ¡Saludos a su familia! ¡A dónde está la familia! ¿No quieres? ¡Pues ya! 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 ¿Cuántos de la familia? Sí, son cinco. ¡Cuántos cientos! ¡Vamos, Manuel! ¡Bravo! Yo sé que lo está viendo en tu calle. Mija, quisiera pedirte que te casas conmigo. ¡Bravo! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Que sí! ¡Como te digas! ¿Que digas que sí? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Besos! 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 ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo, Viviana! ¡Que nos inviten! ¡Bravo! ¡Vamos a donde quiera! ¡A donde hay aviones! ¡A WIWI! ¡A WIWI! ¡A WIWI! ¡No le sacatecan! ¡Cámbiale al tema! ¡Con Valeria! ¿Tú lo hiciste así? ¿También lo has dado al niño? ¡Sí! ¡No trajo al niño! ¿Similar? ¡Es el espeso de Marisol! ¡Hola! ¡Vengo de Chicago! ¡Colado por su Perú! ¡Este! ¡Conocí a mi esposa aquí! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Para cuándo? ¡Gracias! 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 ¡Susana Lozano! Yo entré en la calificación de tres meses, en tres meses hice la calificación y por pandemia, se me hizo muy difícil porque recién había entrado, pero lo logré, lo logré y estoy aquí, mi patrocinadora es mi hermana que también viene conmigo, como mi patrocinadora, y estoy muy emocionada, conociendo gente nueva, lugares nuevos, mi sueño siempre era estar en París, y hoy me cambió la vida en todos los aspectos de la vida, en salud, en persona, en todos los aspectos de mi vida, y ahora lo único que deseo es que mi familia también sienta esa misma emoción que yo estoy sintiendo. Gracias. 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 Adelante. Gracias. Bueno, muy buenos días, mi nombre es María Rosalía Rojadega de Colombia. Bueno, para mí este es el quinto viaje, voy para el sexto, que es para Egipto. En el octavo mes de la pandemia me caí, quedé debiendo mil seiscientos puntos. No le presté mucha atención, me llamó Jairito Bernal y me dijo, ¿qué pasó María de los Ángeles? Se cayó. Yo le dije, ay no, Jairito, pues se falla de mi vida. Dijo, no señora, o ni le da la oportunidad que en junio yo le recupiera los números, los puntos. Entonces yo le dije, pues bueno, ya casi a mitad de junio, ya me suerté y yo le dije, oh Dios, ¿tú me permites ir a París? Permíteme que este mes no le quede debiendo un punto a la compañía. Para la honra y la gloria de Dios te vive. Con puntos fuera de los que está calificado al cuarenta, once mil puntos. Gracias a Dios estoy aquí, me siento muy feliz, he pasado muy delicioso. Gracias a Maury, gracias a Gloria Vergara y gracias a Dios, a mi patrocinador y a mi red. Gracias y a mí misma, a mí misma porque me le hago esa gran oportunidad. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Patricia Niño, vengo de Colombia. Sí, verdad. Así que me empecé a erizar, empecé a sentir muchas cosas, empecé a llorar y me disfruté desde que vía Mickey hasta que nos subiéramos a una atracción y nos quedáramos parados arriba en toda la cima. Entonces lo disfrutamos, se fue la luz, no sé, o sea, no sé cómo pasó, pero íbamos en el trayecto, emocionados, gritando y ¡pum! Quedamos ahí en la cima. Y damos, bueno, eso debe ser una atracción y no. No fue la presión. Llegaron los chicos, nos sacaron Y bueno, nos lo disfrutamos También, los miedos Pero el compartir con la gente De Perú, de Bolivia De México Me di cuenta que Todos son muy sencillos, que todos tenemos Algo para dar y que eso Es lo que tengo que transmitir Y es lo que me puedo hacer Muchas gracias Hola, mi nombre es Victoria Tengo 11 años Y estoy súper emocionada Porque estoy hoy aquí En París, nada más y nada menos Que en París Porque cualquier niño Tiene la posibilidad de ir a París Imagínense, una niña de 11 años Va a París En este tiempo Pues ya estamos acabando con la pandemia Pero hoy la pandemia estaba Durísimo, trabajando Para ir Dios fuera a París Estoy hoy con mi papá Mi mamá Y mi hermanito Mi hermanito con su primer viaje Increíble Desde que estoy en el vientre de mi mamá He tomado los productos Miren cómo salí Pues porque Cuando yo lo conocí Pues yo era una bebé Y siempre Era como siempre Estaba al lado mío Siempre nos quería Siempre estaba cerca de nosotros Dijo que era un gran amigo Y una persona maravillosa Que creó esta empresa Que no puedo No tengo palabras para explicar Lo que es Y bueno Estaba súper emocionada Y estaba súper emocionada De mi sueño Gracias Gracias mamá Y gracias por hacer estos viajes Y por cambiar la vida De muchas personas Y cambiar la vida Los niños no vemos mover al mundo Los niños no vemos al mundo ¡Woo! 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 ¡Wow! 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 Hola a todos, hola Mauri Hola a todos, hola Mauri, mi nombre es Lina Montretos, un amigo de Matumala y mi nombre de Ana en el México, no se leen ni escribir, cómo le hice saber cómo le hice, gracias Hola a todos, hola Mauri Buenos días, ha sido nuestro gusto, mi nombre es Cristina Romero, vengo de Florencia, Paqueta, Colombia Bueno, el inicio de esta empresa es por hambre, porque viene helados en las calles, en Matamorra, en las calles de Florencia sin empleo, sin esperanza y sin empleo, sí, y gracias a Dios la vida de desempleado, más empresario y hoy tengo más de 5 millones de moneda colombiana, en cheque, más en el medio y me he ganado varios viajes, pero estar aquí me parece impresionante, maravilloso, porque pues en Florencia hay muchos profesionales que no salen de la ciudad, ni en Colombia y yo estoy aquí, y gracias a Dios, sí, a Jorge Vergara, a Maui, al Estado de Colombia, a todos que han estado con nosotros y a todos nuestros compañeros, nuestros líderes de Nacho del Ángel, a todos los líderes que nos han apoyado, porque pues tenía ningún apoyo de nadie, ni de mis padres, ni de mi familia donde, como les digo, vengo de venderme al lado de la calle, para ser empresario, es una bendición Muchas gracias a todos Mi nombre es Meira Segovia, vengo de Bolivia Estaba estudiando Derecho, me iba a trabajar cuando decidí iniciar el viaje a París Lo cumplí, pero mi sueño era conocer la empresa México y decidí en tres meses hacer la calificación me gané el masterclass con mi esposo y luego Dubái pero aquí estoy, cumpliendo mis sueños con la familia unidad Muchas gracias a Maui ¡Gracias! 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 Buenos días, mi familia morada es el primer día los... lo acepté en mi vida como mi familia Soy Cruz Florentina de la Argentina La niña que dio su testimonio me llevó hacia... cuando era pequeña, cuando tenía ocho años vivía en las montañas con ovejas y mi sueño era que subía en la montaña más alta y decía un día voy a salir de acá y me voy a estar muy lejos y gracias a Dios salí de ese lugar, llegué en un lugar que es Tierra del Fuego que es el último lugar de la Argentina es veinte años que estoy ahí y gracias a Dios, pero mis sueños no quedaron ahí mi sueño siempre era de viajar y conocer otros países y sería mi país argentino porque yo de mis dieciséis años recorrí toda la Argentina con siete hijos cinco varones y dos mujeres y gracias a Dios y gracias a Dios mis sueños se cumplió hoy estoy en París y gracias a esta empresa gracias a Jorge para que siempre de esos entonces yo decía un día voy a estar un día me voy a sacar una foto con él no, no nos llegué a alcanzar a él pero pude a sacar una foto con Mago Los quiero mucho, gracias por la salud que nos brinda, estoy enamorado por la nutrición que nos dan, tengo ocho nietos Trabajando Mi amante Una cosa familia, siempre los dije mis hijos, el camino no es fácil, hay muchos obstáculos, pero si se puede Mi familia morada nos digo, con las energías que nos dan que es el power, el biocross, actúa en la mañana, podemos cruzar los obstáculos que nos cruzan en el camino Los quiero y muchas bendiciones para todos Felicidades No me gusta cobrar, no me gusta vender, pero bueno, viajarse a tomar Pero como me dijo el médico que yo no podía viajar como ando así, dice tú tómatelo Si me lo tomé en grandes cantidades, yo me tomé mucho power Mucho ondo Omniplus Y una cosa muy importante, tomé mucho para el sistema nervioso porque estaba muy depresiva El mamá El mamá fue el que me levantó, me quitó el dolor Y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y lo peor Y lo peor es que cuando yo los estaba viendo, cuando me llevaron a una reunoncita Y que voy viendo que todos están tomando eso y dije, ay, pues yo me lo tomaré Tomaba 17 medicamentos y dije, no me va a hacer daño No hombre, pues yo como las vi que estaban a risa y risa, dije, bueno, yo también me lo voy a tomar Y dije, me lo tomo muchachitos, híjole Pues ya después yo también estaba a risa y risa Me levanté y dije, ay, ¿qué es esto? Y, pues la verdad, se los digo de aquí Dije, yo creo que esto tiene mal igual De verdad Porque le empecé a leer y te decía, ¿por qué? Y gracias a Dios, he viajado ya a más de 17 países En el aeropuerto sí tengo poquito, este, que me ven los metalitos ahí Pero yo dije, nomás con que no me quede pegada aquí ¿Verdad? Y he viajado a Israel, dos veces a Dubán, a Asia Este, y luego pues aquí en París y ya voy para Egipto Así es que aquí estoy, mi vida, gracias a Papá Dios Gracias Gracias Hola, buenos días Yo soy Susana Alcabar, de Perú Perú, 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 Perú Bueno, estaba comprando, me acuerdo de la caja Y dije, me voy a inscribir A ver qué pasa Y cada mes las puertas se me abrían Hasta que paró la pandemia Me quedé dos días encerrada en casa Y dije, Dios mío Y seguí para adelante Ya estaba en el barco Soy de las personas que cuando tomo una decisión O tengo una meta Nadie me va a sacar Cuando yo llegaba con las cajas a mi casa Mi papá, mi papá decía Guau, si se va a ir a París Pasaba otro mes, traía más cajas No, mi hija se va Dios mío Yo seguía y seguía Full menudeo Puro seito Pero en pandemia No sabía mucho de los productos Pero sin embargo Gracias a la pandemia Todo el mundo tomaba nutrición Uso Uso Omiplus Para mí fue una bendición La pandemia Con el respeto de todos De verdad Lo digo así Porque gracias A la pandemia Pude terminar mi calificación Estoy tan feliz Porque Estoy en París Mis hijos Se quedaron Mi esposo Cuando me dejó en el aeropuerto Me dijo A la próxima Te acompaño Hacerlo juntos No me creía Pero ahora que me ven por Quileo Me ven en la Torre Eiffel Me ven en el... Mi hijo de 24 años Me ven en el estadio Me dice Mamá, ¿qué haces ahí? Mamá, tráeme un polo, por favor Le he comprado muchas cosas Le he comprado muchas cosas de París A mi hija de 5 añitos Está mi primer viaje Estoy... Mi primero Y estoy calificando para Egipto Eso A mi hijito ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! Y por todo Gracias a todos Porque Todos me han recibido muy bien Gracias, Colombia Por el principio me sentí un poco sola Pero muchas personas me han recibido muy bien Colombia, México Estoy muy agradecida porque he venido sola Pero no Aquí estoy con todas ustedes ¡Gracias! 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 Llevo tres años en la compañía Inicialmente Me llamó la atención los viajes Ayer le agradecí al señor Leonardo Escamilla Me fui a su capacitación y definitivamente Me sentí desde el primer momento como en familia Empecé a calificar para Dubái Y me caí Pero aquí voy para adelante con Egipto Agradecida con Dios Con el señor Jorge Vergara Y con ustedes que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 El más chiquito se llama González, y la más chiquita se llama Mara, que ella también se va conmigo, a hijitos. Nos vamos a mi familia completa. Hoy día voy a escribir a uno aquí de París, a Bahía. Y me pico mi economía, no me voy a hablar ni a hablar. Gracias a los productos de Milay, lo que ha hecho Jorge Vergara. Estoy emocionada porque este es mi segundo, voy a llegar a París. Me voy a hijitos. ¡Vamos, vamos, Milay! ¡Buenos días, buenos días! Pues aquí amigos vamos a seguir compartiendo pedacitos, hoy es el último día. Tenemos una tarde increíble para terminar los detalles y seguir soñando. ¡Multimamente emocionada! ¡Gracias!